Hoy en este día estará aquí reunidos para interpretar los tradicionales mañanitas. A Nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario, estamos de fiesta, así que vamos a sentirnos contentos, con mucha alegría hoy en este día. Felicidades para todos y vamos a interpretar buenas mañanitas, acompáñenos y muy buenos días. Felicidades para todos y vamos a interpretar buenas mañanitas, acompáñenos y muy buenos días. Felicidades para todos y vamos a interpretar buenas mañanitas, acompáñenos y muy buenos días. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día murió Me comparte de mañana, mira que ella amaneció Me comparte de mañana, mira que ella amaneció Quisiera ser sentido, bailar por su ventana Me comparte de mañana, mira que ella amaneció Para venirme a cantar con la música del cielo Ya viene amaneciendo, ya la luz del día murió Me comparte de mañana, mira que ella amaneció El aplauso para nuestra Madre Santísima Me comparte de mañana, mira que ella amaneció En la puerta de tu casa te venimos a cantar En este día aventuroso que Dios te dejó llegar Si estás dormida despierta Y de ese sueño profundo Porque en este día es la fecha que llegaste a este mundo En este día es la fecha que llegaste a este mundo Las campanas del santuario Las campanas del santuario llaman con su honorador Te pide que te levantes y le des gracias a Dios Ya están cantando los gallos Ya están cantando los gallos Anunciando el nuevo día Asómate a tu ventana y verás cuanta alegría Dios bendiga ese día aventuroso Y bendiga las prendas que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de gala Y la luna se llena de canto Al saber que hoy es día de tu salto Dios bendiga este día de placer Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día de placer Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Los ángeles cantan en coro Los ángeles cantan en coro Los ángeles cantan en coro Yo quiero presentarte un canto valiente Que México entero te brinda Me sonriente Yo quiero decirte ¿Por qué tú ya sabes que México te ama, que nunca estás triste? ¿Por qué de nombrarte el alma se enclama? Tu nombre es orgullo, el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo, mi México es tuyo, tu mar la callave. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos entró los orbella y puso en el cielo un millón de estrellas. Gracias. 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 Gracias.